¿Quién? ¿Quién? Primo Milaro Sao, que es el segundo de aquí de Cataluña, ¿vale? Ha estado hablando con Kim Faura, que es el máximo representante de Cataluña, mientras íbamos hablando y, bueno, finalmente, después de un ratito, hemos acabado escribiendo este documento, tras el cual desalojaremos el edificio. ¿Quién? Si la Asamblea lo decide. Ahora, no está la cosa para bromas, que estaba muy tencha, ¿vale? Procedo a leer el documento. 9 de mayo de 2015. Telefónica se compromete a mantener una reunión con hasta tres representantes del colectivo de trabajadores en huelga este lunes 11 de mayo a las 20 horas, en las dependencias de Telefónica. La agenda de esta reunión versará sobre los siguientes asuntos. Modificación de las condiciones contractuales y económicas del contrato de bucle. Contratación, salario mínimo para el sector, garantías de no represión. Bueno, y detrás los firmantes, ¿vale? También quiero deciros, quiero deciros, como cosa anecdótica, que me acaban de llamar de Madrid, y que ahora comisiones quieren reunirse con nosotros. ¡No! 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 ¡No 9 de 5 de 2015. Al Choy Rubiazúa y Francesc Queral se comprometen a convencer a las personas que han ocupado la tienda de telefónica en Plaza Cataluña a desalojar las premisas de forma pacífica y sin causar daños de forma inmediata. Si no, si no, el compromiso de reunión para el 11 de mayo será anulado. Así que, por favor, ser civilizados no la acabemos ahora. ¡Hay que votar! 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 ¡Seamos civilizados! A ver. Escuchadme, por favor. La cosa no está para broma, ¿vale? Así lo digo. Si hay que salir a cenar ahí afuera, pues se anima a cenar. Ahora no vamos a andar con chulorías que no es lo que nos toca. No queremos lo que queremos, ¿vale? Ahora, ¿qué es que tenemos? Aparte de esto, esto es un mensaje para que algunos compañeros que hayan caído hay que levantarlos, que hay que traerlos aquí otra vez, porque sí se puede. ¡Sí se puede! 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 Vamos a convocar una asamblea para el lunes, porque como la reunión es a las 8 de la tarde, haremos una asamblea el lunes por la mañana, a esa asamblea tiene que venir todos, todos tienen que venir. La hora la pasaremos por los grupos porque no hemos dado tiempo a hablarlo, ¿vale? Desde aquí también quiero darle las gracias a todos los colectivos, y todas, y todas, y todas, y todas, y todas, y todas, y todas y todas, y todas y todas. Que las personas y colectivas, que las a veces están en la parte, y que esto, esto solo es el comienzo, solo es el comienzo y necesitamos que para ganar, estéis a nuestro lado porque esto ya no es la huelga de los trabajadores de malestar ¡Esta es la huelga del pueblo! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 En fin de la parte mala, que tengo que subir a que me lo firme ¡Esta es la huelga del pueblo! 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 ¡Esta es la huelga del pueblo!